Yo quiero tenerte, por siempre mi bebé Con un flow de suerte, siempre en la Moretti Yo quiero tenerte, por siempre mi bebé Con un flow de suerte, siempre en la Moretti Quiero que tú me quieras, quédeme siempre a tu manera No vamos a donde sea, tú me dices el lugar que quieras Bésame toda mi piel, solo dame luz verde Pa' ponerte el mundo al revés Baby, yo quiero conocerte, pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Baby, yo quiero conocerte, pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Tú no quieres cualquiera, no me dejes en esperar Vámonos por la carretera, que yo no soy hombre cualquiera Yo te protego de la bala, yeah Yo soy de Q, tú la espada Yo por ti mi vida dada, yeah Ya te conocen la jugada, después de los besos que no quisimos Notar, con un par de copas seguro se iba a dar Me gustas tanto como un mamado en el gimnasio Como astronauta en el espacio, una princesa siempre en su palacio Y a mí con tu regla, yo muriendo lento Yo muriendo lento por tu beso Hace que conmigo sube el calor Ya que esto es mi vida, será mejor Con tu lindo cuerpo, bailando lento Yo muriendo lento por tu beso Hace que conmigo sube el calor Ya que esto es mi vida, será mejor Baby, yo quiero conocerte Pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Baby, yo quiero conocerte Pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, yeah, yeah Yo quiero tenerte Por siempre mi vida Con un plus de suerte Siempre andamos ready Yo quiero tenerte Por siempre mi vida Con un plus de suerte Siempre andamos ready Tú no quieres cualquiera No me dejes en espera Vámonos por la carretera Que yo no soy hombre cualquiera Yo te protegeo de la bala Yo soy tecuto la espada Yo por ti mi vida dada Ya te conoce la jugada Baby, yo quiero conocerte Pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Baby, yo quiero conocerte Pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Baby, yo quiero conocerte Pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Baby, yo quiero conocerte Pa' tu navidad tenerte Esto no es cosa de suerte, yeah, 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 yeah Chau, chau, chau Déjame ver No te lo pego No te lo pego No te lo pego No te lo pego